Muy buenas noches ya. Antes les deseaba las buenas tardes, la bienvenida a esta última jornada de la 19ª edición. Les pido un poquito de silencio. Yo sé que hay muchos nervios, hay impaciencia, pero les pediría que siguieran muy atentos a lo que aún resta por suceder en esta pasarela, en esta maravillosa pasarela. Vuelvo ante ustedes después de la maravillosa puesta en escena de la colección de la gran diseñadora Feli Campo. Pero ella ya lleva más de 20 años en el mundo de la moda. Y saben ustedes, como ella, como todos, que los comienzos siempre son complicados. Hay que apoyar a los jóvenes diseñadores, porque los comienzos, como saben, tienen sus más y sus menos. Pero el sueño se puede llegar a alcanzar. Por este motivo, uno de los grandes objetivos que tiene la Junta de Castilla y León es ayudar en el talento a estos jóvenes en ese lanzamiento. Prueba de ello son los diseñadores que dieron sus primeros pasos en esta pasarela. El concurso de jóvenes noveles de esta pasarela, que ya hace 19 ediciones, arrancaba. Y que muchos de ellos, tal es el caso de César González, de My Love, Elipulpo, Susana Escribano y María Lafuente, cuyas colecciones todos sabemos que son habituales en la Fashion Week de Madrid. Dicho esto, quería agradecer la presencia del jurado. Pero antes, disculpar la ausencia de Enrique Loef, que por motivos profesionales no ha podido estar con nosotros. Los que sí que están entre nosotros son Francisco Javier de Andrés Guijarro, secretario general de la Consejería de Economía y Hacienda. Nuestro padrino, de excepción, Custó Dalmao, de la firma Custó Barcelona. Javier Martínez, director gerente de Trasluz. Y Jana González, directora diseñadora de la firma. La diseñadora Feli Campo, a la que acabamos de ver. La periodista María Eugenia Yahweh. La diseñadora Esther Noriega. Estefanía Luig, directora de Why Not Events, empresa que desarrolla este evento por encargo de la Junta de Castilla y León. Y José Alonso, del grupo Otero, representante de los relojes Paul Hewitt para toda la península ibérica. Todos ellos han tenido la difícil misión de elegir el premio Paul Hewitt al joven diseñador. Este año contamos con dos categorías. Hay muchas navidades, como pueden ver en esta decimonovena edición. La reservada, únicamente categoría para los jóvenes diseñadores de Castilla y León, que continúa. Y otra, a la que han podido acceder también los candidatos de otras comunidades que están hoy aquí. El premio consiste en cursos intensivos en la central St. Martins School, la Escuela de Arte y Diseño de Londres. Valorados en 2.000 euros. Financiados por Feli Campo SL y Trasluz Casualware SL. Gracias también a nuestros patrocinadores y colaboradores que han contribuido a mejorar la realización de esta pasarela. Paso a nombrarles el Ayuntamiento de Burgos, Paul Hewitt, Consejo Regulador de Nominación de Origen Rivera de Duero, Ikea, Feli Campo, Trasluz SL, Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos, Temat, Escuela Técnica, Hotel Puerta de Burgos, Samsung, La New Miel, Black Age Café, Ver, Solán de Cabras, Cebado, Virginia Melon Estilistas, Luis Maguerra, Mac Cosmetics, Grupo Ureta y Afiaicil. Pero antes de conocer el ganador, vamos a recordar, bueno, pues que ese jurado, que lo tienen siempre muy complicado, los jurados ya saben ustedes que siempre lo dicen, lo debe de pasar, debe de pasar. Yo en pocas ocasiones he sido jurado, pero es cierto que hay veces que el nivel es tan importante, muchas gracias, que se pasa realmente mal. Yo voy a pedir que suba a esta pasarela, esto no está en el guión, es sorpresa, me gustaría saber dónde están ubicadas, la diseñadora de Trasluz, Hanna González. Pues por favor, Hanna, un aplauso. Este es parte del público para el que trabajáis, Trasluz y otras muchas firmas y marcas de esta tierra. Hanna, ¿es verdad? ¿Lo habéis tenido complicado? Muy, muy complicado. El nivel era muy alto, desde luego. ¿Os lo esperabais? ¿Te lo esperabas? No, no me esperaba que fuera tan alto, la verdad. Bueno, es sincera, es sincera. ¿Qué es lo que a tu juicio es más reseñable? ¿Qué es lo que habéis destacado? Pues la innovación y la creatividad sobre todo, ¿no? Bueno, esto es importante, claro, son diseñadores, noveles, están arrancando, tienen mucho talento, creatividad, imaginación, pero decía Custodalmao que todo eso hay que venderlo, y eso es una realidad, porque claro, puedes diseñar, crear, imaginar, pero si eso luego no gusta, no se vende, ¿qué pasa, Hanna? Pues ¿qué va a pasar? Oye, hay que intentarlo. Hay que ser constante y trabajárselo mucho y luchar por su sueño. Claro, todavía no vamos a decir el premiado, en escasos minutos se lo vamos a contar al público, pero ¿qué consejo darías ya como una diseñadora, una creadora, que ya está consolidada en una firma como Transluz, ¿qué consejo le darías a estos jóvenes, sean premiados o no? A todos los que quieran subirse a esta pasarela y lo tengan como objetivo, a esta y a otras muchas, que no hay metas. Pues que nunca se rindan, ¿no? Que el fracaso es lo primero y hay que continuar. El fracaso es lo primero. Hombre, claro. O sea, por eso hay que contar antes de arrancar. Exactamente, y hay que luchar y seguir siempre, o sea, nunca rendirse y luchar por lo que he dicho, por tu sueño y seguir adelante con tus principios, con tus valores y aportar cosas nuevas a la sociedad y hasta que te reconozcan. ¿Tú lo has hecho así? Sí, eso he intentado, vamos. Bueno, un fuerte aplauso por la sinceridad de Hanna, no te muevas. Vamos a invitar a esta pasarela a una diseñadora también consolidada que está, bueno, llegando, desde luego que decía, metas no hay, no hay que ponérselas, pero ella está alcanzando todos los sueños que arrancaron hace ya muchos años. Una increíble diseñadora que sale de Castilla y León. Un fuerte aplauso para Esther Noriega. ¿Por dónde está, Esther? Está, bueno, la tengo aquí al ladito. Querida Esther, te admiramos y también queremos conocer tu opinión. Pues lo que ha dicho ella, que el nivel le ha sido muy alto, que muy sorprendida porque han apostado mucho y se lo han trabajado mucho y bueno, que todos… ¿Eso se nota? Sí, se nota. Se nota, yo es que he estado cotillando los vestidos y los tejidos y demás. Sí, me gusta mucho ver cómo están confeccionados, cómo están hechos y la verdad que el nivel es muy bueno. Yo creo que hay que darle enhorabuena sobre todo a este tipo de concursos porque hacen que los diseñadores se motiven y que tengan un objetivo y que sigan creando. Fíjate, Jana hablaba de no rendirse nunca, tú también me lo has dicho. Todos coincidís porque esto es un camino de muchísimos obstáculos. Tiene muchas piedras, muchas rocas, te caes, te levantas. Si una cosa no funciona, coges otra y bueno, poco a poco y adelante. O sea, que no se desanimen, que el que no haya ganado hoy, que siga tirando para adelante y que no tire la toalla. ¿Tú recuerdas, Esther? Yo recuerdo. Echando la vista atrás. Sí, fue mi primera pasarela, ha sido aquí en Castilla y León. O sea, que tengo muy buenos recuerdos de esta pasarela. Y es un orgullo el poder haber desfilado aquí y bueno, te enseña mucho. Yo todo lo que aprendí de pasarela fue aquí prácticamente, así que me ha ayudado mucho. O sea, que esto es una auténtica plataforma, no lo decimos. Es que es una experiencia de todos. Es una plataforma y es una plataforma donde todo el mundo aprende algo. Aunque te salga mal, aprendes. Bueno, hay que aprender siempre. Cada día estamos aprendiendo todos. Y vamos a recibir también con un… Bueno, vamos a aplaudir a Esther, ¿eh? Y a recibir a María Eugenia Yahweh. María Eugenia, por favor. No te ibas a librar, compañera. Sube esa pasarela. No como diseñadora, pero tú sabes mucho de moda, María Eugenia. No, no tanto como ellas. No tanto como ellas. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Gracias. No pensabas tú que ibas a subir a esta pasarela, ¿eh? No. Bueno, María Eugenia es una gran aficionada. Hemos estado charlando antes un rato. Me decía, y es que… Bonito vestido, ¿eh? Oye, es maravilloso. Feli es que es… Todos son maravillosos, pero Feli es que no falla. Se supera año tras año. María Eugenia, has seguido durante muchos años por afición, por gusto, por trabajo a veces… Por trabajo siempre, sí. …el mundo de la moda. ¿Qué te está pareciendo? Bueno, estoy admirada de la creatividad que tiene la gente, la ilusión que pone, lo modernos que son, lo que se atreven y los jóvenes. Y eso que dicen que somos fríos. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Para nada. No me digan que no… Es una gente encantadora que va. Para ellos nada, nada. Claro. La gente más acogedora del mundo, de verdad. Qué bien. Lo digo en serio. O sea, que te has sorprendido para bien. Bueno, ya conocía. Y tengo mis orígenes aquí. Claro, pero tú… El tema de la moda, del sector de la moda, cómo se acoge el talento. Está divinamente organizado el Palacio de Congresos, el sitio donde estamos, es impresionante. Ya lo quisiéramos en Madrid. Que bueno, y te estoy diciendo unas cosas, de verdad, nos la vamos a comer. Ya lo quisiéramos, en serio. Y bueno, veo que a la gente le gusta, que está muy integrada y además la organización, no sé, todo es fácil, ¿no? Es fácil de entrar, salir y me gusta mucho el ambiente, la verdad. Y luego hemos comido y encima, no sé si viviera aquí, no creo que pudiera vestirme nada de lo que se pone en esta pasarela. Porque se ha engordado de repente en la comida. Bueno, qué comida, qué comida. Buena gastronomía, buenos caldos. Buena gente. Buena gente, absolutamente de todo. Pues muchísimas gracias, María Eugenia. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Ven muchos más años, siempre que quieras. Bueno, ya lo he dicho que voy a venir. Oye, y además hay una sorpresa que todos están esperando, bueno, pues con muchísima ilusión. Y es esa primera ocasión en España y han elegido, han elegido, de Almau, Custo de Almau, esta pasarela de Burgos para mostrar esa colección, Waymore, que tan solo se ha visto en septiembre en Nueva York. Y nosotros vamos a poder ser testigos de esa colección. Así que somos afortunados. Y tú la has visto, además. Sí, he visto, sí, he visto un poquito y me encanta. Custo me encanta, de toda la vida. Nos encanta a todos. Así que un fuerte aplauso para tres, gracias, María Eugenia, gracias, Esther, gracias, tres representantes de lo que ha sido el jurado. Ahora que ya hemos hablado de lo complicado que ha sido el jurado, quiero agradecer, si me lo permiten, el esfuerzo de todos los que se han presentado, los jóvenes que se han presentado al concurso. Les deseo muchísima suerte a todos, muchos de los que están aquí son amigos, familia y entiendo que tengan nervios y que estén deseando de saber quién ha conseguido hoy un galardón. Sin duda, todos ellos parten con lo mejor y es el talento. Y ahora llega el momento de la verdad. El joven que se lleva una mención especial en la categoría nacional es Eder Aúrre Ferreira, de Portugalete, Vizcaya. Enhorabuena, coge, coge el micro. Entrega la diseñadora el premio Feli Campo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Quédate ahí, Feli. Qué guapa me pone siempre, Feli, es una maravilla. A ver, Eder, ¿qué hace alguien de Portugalete en esta pasarela y además con este premio en la categoría nacional? Bueno, presentar la colección. ¿Quién te animó a ver a presentarlo? No, bueno, mi Aita me buscó el concurso, de hecho, y nada, hay que apuntarse a todo. O sea, te lo dieron hecho. Bueno, entre trabajo y tal, siempre, uno necesita ayuda, necesita ayuda. Bueno, enhorabuena y a seguir adelante. Muchas gracias. Para nosotros es un orgullo el que estés aquí. Gracias, igualmente. Gracias, Feli. Gracias. Vamos con otra mención, esta vez en la categoría regional. Entrega el premio el director de Trasluz, Javier Martínez. Ahí está, Javier, un aplauso. Ahí, que se lo vamos a dar, gracias, Javier. A Pilar Fernández Caballero. ¡Ah! Que viene con clave. Gracias. La estaban diciendo, y si ganas, arréglate. Gracias. ¿Verdad? Aquí contando interioridades, coge el premio de la mano del director de Trasluz. Y coméntanos, a ver un poquito más adelante. ¿Tienes ahí a quién ha venido tu familia, tus amigos, absolutamente todos? Se pueden levantar, ¿eh? Para aplaudir a la niña. A mi niña, a mi niña, dicen todos. A ver, Pilar, cuéntanos. En la categoría de regional, ¿te lo esperabas? No, la verdad es que no. Más cerquita, ¿no? No, no me lo esperaba. ¿De verdad que no? Siempre decís lo mismo, qué modestios. No, pero me hace mucha ilusión y muchas gracias. ¿Esto es un punto de inflexión en tu carrera? Sí, claro. ¿Más ganas, más ilusión? Más ganas, sí, sobre todo. ¿Vas a diseñar más? Por supuesto. Está nerviosísima, ¿no? Bueno, un fuerte aplauso. Gracias, Javier. Gracias a Pilar. Gracias. El micrófono no te le lleves, Pilar, que le necesitamos. Continuamos con el premio Paul Hewitz al joven diseñador en la categoría nacional. Para entregar el premio voy a pedir a la consejera de Economía y Hacienda, a doña Pilar del Olmo, que suba conmigo a la pasarela. Un aplauso para ella, por favor. Consejera, me gustaría que dijera unas palabras porque es una noche muy emotiva, porque son ya muchas ediciones, consejera, y porque hablo en nombre no solo de todo Burgos, de Castilla y León, sino del sector de la moda, de este sector de lo textil que cada vez está con mayor empuje y mayor auge en el mundo. Y que, bueno, que desde aquí, gracias en nombre de todos los jóvenes talentos y, por supuesto, de los diseñadores. Consejera. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un honor hoy estar aquí y entregar un premio a estos jóvenes con talento, jóvenes de Castilla y León, jóvenes de toda España. Creo que han hecho un esfuerzo enorme y que este esfuerzo hay que premiarlo. Y de esta manera, con esta pasarela, pues queremos, y con tanta gente que ha venido hoy aquí, queremos reconocer, como digo, el talento de tantos de nuestros jóvenes. Creo que es un sector el de la moda que hay que potenciar. Queremos ayudar a todos estos jóvenes a que sean emprendedores y monten sus propias empresas. Y, bueno, creo que hemos hecho unos talleres magníficos que han sido muy concurridos y esperamos que la próxima edición, que es la vigésima, pues hagamos algo especial y, sobre todo, promocionemos el sector de la moda, que tiene importancia Castilla y León, pero que tiene que tener más. Pues un aplauso a la consejera. Tomamos la palabra, ¿eh?, de esa gran fiesta en la vigésima celebración de esta pasarela y vamos a aplaudir a la premiada, que es premiada, Sara Urraza Mínguez, de Zaragoza. Por favor. Enhorabuena. Te va a entregar el premio la consejera de Economía y Hacienda, doña Pilar del Olmo. Muchas gracias. Bueno, esta... Te lo esperabas tampoco, Pilar. Sara, Sara. Perdona, Sara. Es una pregunta un tanto típica y tópica, pero es que yo creo que tenéis que decir, bueno, es que este diseño tiene que merecérselo, tengo que ganar. No me digas que no, que no lo has soñado esta noche. A ver, lo haces con la ilusión de ganar, pero bueno, esperártelo no, para nada. Para nada. Oye, me gustaría, por favor, que la modelo que explicaras tú misma, mejor que nadie, consejera, esa propuesta ganadora, ¿te parece? ¿Puede sonar un poquito la música para que la ganadora lo explique y la modelo nos lo muestre? Sí, pues venga. Bueno, es un abrigo que forma parte de una colección que se llama Charro, entonces yo lo que he hecho ha sido coger diversos elementos de esta práctica mexicana y cómo son los lazos, ¿no? Entonces yo lo he transformado aplicando un tejido tecnológico, aunque bueno, ya está, ya no es nuevo, nuevo, pero sigue siendo una novedad, como es el neopreno. Y luego el tema de los botones de plata y de las cadenas y el pantalón bicolor también es otro de los elementos que utilizan estas personas. Bueno, pues nuestra ganadora se lo merece, así lo han decidido y nosotros estamos de verdad encantados de que estéis aquí. No solo los diseñadores, consejera de Castilla y León, sino abrir fronteras porque en la diversidad está también la riqueza. Un fuerte aplauso para ti, para la consejera, para nuestra modelo. Auténtica emoción, ¿verdad? El premio Paul Heguit al joven diseñador en la categoría regional es para Cristina Fernández Lucas. También se lo tenía que haber dado la consejera, pero bueno, nos hemos juntado aquí y creíamos que había que retirarse. Bueno, pues enhorabuena para las dos. Voy a pasar el micrófono también a Cristina. ¿Nos puedes decir cómo te sientes? Nada, que muchísimas gracias. Gracias, Pilar, gracias. Estaba pensado para ambas. Por favor, sí que os voy a pedir para que os vean también los compañeros de la prensa que dicen cada vez se van más atrás y no podemos sacar las fotografías. Gracias, por favor, consejera, premiadas, las modelos y también, efectivamente, ahí. Sí, mejor, ¿no, compañeros? Bueno. Cristina, unas palabras. Nada, que muchísimas gracias a todos y que nada, pues a seguir. Bueno, ¿te ayudamos para que expliques el modelo? Bueno. Venga, adelante. Pues mi colección está inspirada un poco en el mundo rural, en la artesanía, en los bordados, todos a mano y, bueno, las alpargatas también dan un poquito ese toque y nada más. Bueno, pues te deseamos lo mejor y que sea el pistoletazo de salida de una larga carrera, ¿vale? Gracias a ambas. Gracias.